En su vida puedes decirle gracias mamá por ejemplo por castigarte cuando te comías las verduras o por espastar al monstruo que te asustaba de noche o como yo, gracias mamá por confiar en mí cuando te dije que quería ser animador porque cada gracias es especial, dedica el tuyo y participa para ser parte de la nueva campaña de París